¡Muy buenas a todos chicos! ¿Cómo estamos? Yo es un nuevo vídeo, estás aquí con mi hermano Hola chicos Y con mi tremendo tatu Flipas, eh El otro día me estuvieron haciendo los últimos retoques Y normalmente los retoques como más Más, como parece más grande Como más oscuro Más voluminoso Pues bueno, si me veis que estos días grabo con esta camiseta chicos Es porque tengo que llevarlo un poco al aire Para que se me cure, como veis todavía está rojito por aquí Del dolor De la sangre Y, eh, pero bueno, ha quedado bastante, bastante chulo Así que, bueno, bastante guay Eh, ¿qué vamos a hacer hoy Aitor? Vamos a ver que hoy, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a reaccionar un vídeo de una canción De una mujer Que yo no conozco, pero tú Ya sabrás quién es Yo tampoco la conozco, o sea, no la conocía, sé que es una cantante Pero me informa un poquito, ¿vale? Y el, bueno, el vídeo, la canción Se llama Amigos, no por favor, de Yuridia Que es pop mexicano ¿Vale? ¿Pop mexicano? Es pop mexicano o pop latino, como lo quieras llamar Entonces, eh, vamos, nunca he visto pop latino He visto, bueno, tipo reggaeton, rap y tal Pero pop no ¿Qué pasa? Que es una canción que se usó, bueno, que esta mujer cantó En el año nuevo O sea, en el año nuevo 2018 Como canción especial y toda la historia Eh, más o menos, seguramente en algún detalle me está equivocando Pero vamos, eh, fue una canción especial De hecho, tiene 452 millones de visitas de la organización O sea, una canción que tiene que ser buena Tiene que ser buena Entonces, vamos a verlo Vamos a irlo parando Vamos a ir escuchando Vamos a ir opinando Y, bueno, iremos dando nuestra opinión Eh, pues, por lo que viene a ser el vídeo Espero que os guste mucho la música Este vídeo no sé si estará subido como a lo mejor vídeo secundario del día O, pues, si a lo mejor me da, de repente he subido vídeos en un día o algo así Pues, eh, si queréis que suba más vídeos dobles De estos a lo mejor un vídeo normal Y luego un vídeo de música Un conozco Un conozco, sí, claro Vale, chicos, pues lo tendréis un poquito bajito, ¿vale? Por el tema de copyright Igual que está como un poco... Bueno, además, la pantalla un poco más opaca y tal Para, más que nada, para que no nos bloqueen el vídeo Porque me da igual que me vean copi Pero que no bloqueen el vídeo Porque si no, no lo puede ver nadie Eso es Así que, de todas formas, os dejaré el vídeo en la descripción Pero seguramente ya lo habréis visto Entonces, no hay ningún tipo de problema Let's go, vamos allá Yuride, amigo, no, por favor La gente ahí ya flipando, ¿eh? Sí, sí, claro Uf, pues así de primera me costaría saber que es de B en latina Voy a subirlo un poco más aquí No se nota nada, ¿eh? Claro, vamos a ver esa primera parte Antes de comenzar, porque esta era como una especie de voz diferente y tal Es como una voz muy bonita, muy dulce, ¿no? Sí, sí, es como tranquila y a la vez es como... No se diferencia nada Claro, al final es pop Pero es lo que digo, al principio me ha costado saber que es... Sí, sí, claro Si no te lo hice en el principio Yo creo que no caes en ello De hecho, cuando yo lo he escuchado Porque, claro, yo antes de ver el vídeo Lo había escuchado así un poco por encima Para ver cómo se oye y tal Pero no he escuchado nada como tal Pero lo que es la voz En cuanto lo escuché digo Pero esta chica es de España ¿No ves? Sí, sí, sí Me ha costado, me ha costado cogerlo Vamos a ver esta segunda parte Dios Qué bueno, ¿eh? Que cambio de... Bueno, voy a parar los segundos Qué cambio de voz, o sea... Sí, sí, o sea, cuando... Sí, sí, sí Como cuando ha roto la canción Ha hecho un cambio de voz, de graves Y... Pero lo ha hecho como muy... O sea, es como un cambio de voz Pero como muy plano O sea, ha sido haciendo como... No se ha notado como... Que te suena mal al oído Y dice... No, claro, claro Hostia, que diferencia Que grita Claro No, no, no Es un cambio de voz un poco más grave O sea, ha empezado muy suave Luego ha ido más grave Pero un grave bueno O sea, un grave bonito Pero un grave que... Para tu oído es perfecto Sí, no, está de lujo Además, he de decir que me encanta, por ejemplo Lo que es la banda sonora Bueno, los que están por detrás Con las guitarras y todo eso El grupo de música Y el fondo también Está muy guay, ¿eh? Sí, sí Está, es como estrella Es una casa y tal Bastante chulo Vale, vamos a continuar Hay gente flipando, ¿eh? Sí, sí Es normal ¡Me está llorando! ¿Me está llorando? ¡Me está llorando! ¿Qué dices? Sí que le ha entrado en el corazón Mira, aquí otra vez Tranquila Tranquila, eso es Madre de Dios Aquí hace otro cambio O sea, es como que Va haciendo entre... Es como... Si te das cuenta, ¿vale? Yo me... O sea, yo me fijo bastante En lo que es la letra Y es como... Cuando está cantando por cantar O sea, en el aspecto de... Canta un poco lo que es la canción en sí Está más tranquilo Es más tranquilito Pero luego cuando se refiere... O sea, como que te habla directamente Claro, claro A lo de verdad Yo me pongo en la situación De que, por ejemplo, está hablando con alguien, ¿vale? Porque dice Amigos no, porque no sé qué Porque no sé cuántos Cuando se refiere a esa persona Que le dice Oye, no es así Claro que... Es como que aumenta la voz Como que la cambia Como que mete más grave Está súper guay Y la verdad, joder Una voz muy, muy chula Sí, sí, o sea Vamos a ver Yo sigo... Me ponen esta parte Y sigo pensando que es española La gente, vamos, ¿eh? La está disfrutando, ¿eh? Los coros por ahí Qué bonito, chaval, ¿eh? Encima lo canta ahí como Para el público Dirigiéndose a la cara de la gente Mala un montón No, es brutal En general todo, ¿eh? Sí, sí, sí Es que no... Dices Di algo malo La gente lo está disfrutando Flipa, chaval A mí me gusta mucho Que su voz se nota Ante la base Se nota Que está cantando Porque hay algunos que... Pues hasta aquí, chicos Bueno, pues Acabamos de escuchar Un tremendo... Un tremendo temazo Que no me lo esperaba, ¿eh? Yo no me lo esperaba O sea... La verdad es que es una... Yo creo que va a ser más... Con más acento a... Que iba a estar bien Pero con más acento a... Más mexicano a lo mejor Voy a ver exactamente De dónde es Yuridia Para ver de qué lugar Porque te acuerdas Que el otro día Vimos un vídeo De los diferentes acentos Y toda la historia ¿Vale? Pues, ¿no? Chicos, hermosillo Que es donde esta chica Está en el norte En el norte Como dice Héctor Eso es Y... Es verdad que es muy grande A lo mejor Al ser tan grande Depende de la zona exactamente Claro, pero Puede variar un poco Igualmente Pero es una voz Que impresiona Porque yo no me pensaba Que... Y encima como se eleva Y todo eso O sea, lo escuchas bien Y dices, vale Pero no... O sea, de primeras Yo, por ejemplo, diría Esta chica no me cuadraría Que fuese mexicana No, no, no O sea, porque La primera vez que escucha la voz Ha sido como una voz Muy para... O sea, muy como... Muy... Como un español muy... Muy básico O sea... Sí, sí Básico hablando De que no se diferencia Claro, de cuando Escuchas una canción De este estilo español Y es casi igual Sí, casi igual eso es Además que, bueno Me ha gustado Porque es rollo pop De este... A ver, no es antiguo De 2017 Pero es... Me recuerda A los típicos conciertos Que se pueden hacer Sí, de... Pues eso Lo están con las manos Así para ver Y la verdad es que Está bastante guay Y viendo también En parte de la gente Bueno, que la gente Muy emocionada Llorando Y todo Pero es normal La canción es muy bonita O sea, de hecho El trafón de la letra Es bonita Y luego aparte Con lo que canta la chica Con... Como con un corazón Y eso es lo que he dicho antes De que resalta por la música Y eso También queda súper bien Aparte de tener la voz tan dulce ¿No? Porque tiene una voz dulce Pero luego sabía cambiarlo justo Como un poco más grave Claro que era más agresiva Entre comillas Sí, sí, justo Pero... Como un poco más agresiva El momento en el que... En el que se dirige a... A esa persona ¿No? A lo que le dice... A la que le canta esta canción ¿No? De amigo No, no, por favor Y... No sé La verdad es que está bastante Bastante... Bastante guay Me pareció todo genial Sí, sí, o sea A ti... Lo que he dicho antes también A ti te dicen que saques algo malo De la canción ¿Qué dices? Que anda malo No, no, no Es que está... Está de lujo la verdad Pues nada chicos No me lo esperaba Si queréis que... Si queréis que veamos más música ¿Vale? Más... Más pop, rock, rap Lo que os dé la gana Lo veremos próximamente por el canal Simplemente tenéis que apoyar con un like Y suscribiros Como digo Espero que os haya gustado Nosotros nos ha encantado Vamos, yo he alucinado Porque eso no me lo esperaba Yo tampoco Y nada Nos vemos en Mayagomas Chau ¡Cepla, tío! Una vez masito Explícito Tras la pantalla Están los éxitos De México Prolíficos Enérgico Es nuestro estado psíquico Uno, uno, más méritos Y verás que tu sé quito Es olímpico Te lo servimos en un plato típico Picante Ofendido No vas a picarte ¡Ja! Vídeo reaccionando A las leyendas Cubo antes Matador Hernández Rafa Márquez La mejor liga de América Y si te pones del mundo Supermusculados Los muslos Jugando en los viejos céspedes Ya sea barro o musco Solo importa que sea bueno el fútbol La mejor liga de América Y si te pones del mundo Supermusculados Los muslos Jugando en los viejos céspedes Ya sea barro o musco Solo importa que sea bueno el fútbol ¡Ja!